¡Legalize nuclear bombs! Yo sé lo que les digo. Es una locura. Y la verdad, amo trabajar en esto. Miren lo que es esto. Es increíble. Es una mesa que es la TH2 Pro Plus. Es una mesa que tiene doble motor, así que le podés poner lo que quieras arriba. También otra cosa que me encanta, que me ha salvado muchísimos cables, es el tema de control de tope. ¿Qué quiere decir esto? Que si sube y tira algo arriba, frena. Y si baja y tira algo abajo, frena. Entonces el cable no frena. Bien, esa es la idea. Nos cuidamos los cables. Ahora lo que sí, la mesa en sí es grande. Bien, esta mesa en este momento es de 160x80. Es hermosísima. Tiene un acabado espectacular con una textura. No veo que se vaya a rayar. Es muy difícil que esto se raye. Y la verdad es una calidad divina. Miren, no utilizo ningún tipo, por ejemplo, de math para lo que es el mouse ni nada. Queda todo espectacular. Combina increíble aparte todo lo que es el negro. Bien, me encanta. Me encanta. Y está bueno que sea grande porque, miren, yo tengo el iPad justamente para dibujar. Tengo acá la Steam Deck con la WaveXLR para poder controlar los streams. Tengo también el teclado, el mouse. Todo muy bonito, como siempre, que de vuelta combina impresionante. Y no solamente eso, sino que también tengo también lugar, miren lo que es esto, para tener todo bien conectado. Increíble. Como a mí me gusta. Si ustedes se fijan, bien, acá tengo la computadora que va perfecto. Y miren lo que son esas patas. Hermoso. O sea, realmente es muy rápida para subir y bajar. Tengo todos los cablecitos bien pasados. Tiene para poder pasar los cables. Y como les digo, también es una mesa elevable. Podemos poner, por ejemplo, yo ahora tengo dos configuraciones. La 1 y la 2. Ahí puse la 1, que es para estar parado. Que ya quedó donde yo quiero que esté. Y vean cómo sube. Es muy rápido. Yo les digo, tengo mucho peso encima. Really. Tengo mucho peso arriba de la mesa. Y está todo ordenadito los cables. Todo fantástico. A mí me gusta. En el 2 tengo después para que se siente. 3 y 4 es para si viene gente. Si quiero guardar la configuración, ¿no? Cuando viene alguien por acá. Ya vamos a ver a Angelito, mi hijo. Cuando crezca, por ahí lo va a utilizar. Y después tiene temporizador. ¿Qué es ese temporizador? Y es para poder decirle, por ejemplo, en una hora quiero que vibres, porque hace eso, vibra la mesa, para avisarte que ya pasó una horita desde que estás parado. O al revés. Hace una horita que estás sentado. Entonces, quiero que me avises para poder pararme. La verdad que eso está buenísimo. Tenemos una hora, dos horas, media hora. Se puede confiar de todo. Está buenísimo. Y demás, tiene algo que yo siempre utilizo, que es el tema de los USB. Yes. La mesa tiene USB. Yo lo utilizo para cargar cosas. Por ejemplo, yo conecto lo que sería el mando de la PlayStation 5. Lo conecto ahí para jugar un rato. Mientras está cargando, anda fantástico. La verdad, todo un lujo. Y después, este es el tema. Yo les voy a mostrar un poquitito mi configuración, como tengo todo puesto abajo. Yo tengo dos racks para poder poner, miren, ahí tengo todos los enchufes, tengo todo. Ahí viene ya con unas placas metálicas que cubren todo el tema del cablerío de parte de la mesa. Eso está buenísimo. Que va todo por ahí. Las mesas se conectan. Pasa el cable y va directamente al mando para subir y bajar. Entonces, desde ahí, controlás todo. Y después, como les decía, yo tengo dos racks llenos de cables. Que esos cables, realmente, es un reactor nuclear esto. Va a explotar en cualquier momento. Pero bueno, están bien ordenaditos, no se preocupen. Todo bien cableadito, todo agrupadito como tiene que ser. Y se las super aguanta. No tiene ningún problema de nada. Y después, ahora van a ver, yo tengo dos cables que van justamente por acá, que es para poder conectar mis auriculares. Y esos cables, con ese agarrecito que ven ahí, esos agarrecitos vinieron con la mesa. Entonces, yo los paso todos por detrás y uno de ellos va a lo que sería mi Mac para trabajar. Ahora se lo voy a mostrar. Y después el otro para la parte de streaming. Y este es el, vamos a decir, tópetín que vino con la mesa misma para poder hacer las conexiones. Vino unos cuantos. Así que eso está genial. Entonces, como les decía, yo tengo acá la Mac. Acá tengo el cablecito y todo eso. Después tengo el otro cablecito, que es el que ahora mismo tengo conectado a los auriculares. Que esto directamente va al Wave XLR que tengo acá. Esto para controlar y poder escuchar todo, por ejemplo, lo que yo hablo con lo que sería, por ejemplo, el micrófono. Va todo por detrás, ahora comandamos. Y esto va directamente al micrófonito. Entonces, yo escucho todo lo que hablo. Eso me encanta. Y, miren, acá tengo la Steam Deck. Tengo también la Mac. Todo con el espacio. Eso es lo bueno que tiene. Me da espacio. Y tiene un agujero para poder pasar todas las cosas de manera ordenada. ¿Bien? Eso está buenísimo. Y otra de las cosas que me parece impresionante que tiene la mesa, en este caso la tabla también, es que está todo pensado para estar en sincronía. Lo que es el tema de los tornillos es espectacular. Porque la mesa tiene agujeros hechos especialmente, pero con metal, ¿eh? Ahora se los voy a mostrar, para poder pasar los tornillos bien. En este caso, por ejemplo, tiene, ¿dónde está? Acá está. ¿Bien? Tenemos, por ejemplo, para que vean, ¿eh? Todo directamente metal, incrustado dentro de la tabla. Y, aparte de eso, tiene también sus agujeros, como estos que están viendo ahí. Que tienen, no sé si lo ven ahí, ¿eh? Tiene uno que otro agujerito. Ahora les vemos un poquito más adelante. Acá. Acá hay más, por ejemplo. Que estos son, por ejemplo, para conectar lo que sería el mando. Por si lo querés a la izquierda, si lo querés a la derecha, etc. Pero, eso está fantástico. No tenés que andar agujereando. Y si querés agujerear, también te viene con tornillos para agujerear madera. Así que, no estarías perdiéndote de nada. Entonces, ¿qué te pareció esta flor de mesaza? ¿Te gustó? ¿Utilizarías una mesa de esta manera? ¿Tenés una standing desk? ¿O te gustaría tener una standing desk? Bueno, déjame en los comentarios, que eso, la verdad, me ayudaría muchísimo. Y no solamente eso. Si vos le pegás una suscribida, le pegás una flor ahí de cliqueada a la campanita, no solamente vas a tener notificaciones de contenido de primerísima calidad, sino que también, escúchame muy bien. En, ahora mismo, la descripción y en el primer comentario piñado que tenés ahora sí en el video de YouTube, vas a encontrar un descuentazo para esta misma mesa que viste en el video, ¿sí? Te ves un descuentazo de mi parte. Así que, vayan para allá. Si quieren esta mesita, vayan, clica ahí, compran y me lo ponen en los comentarios. Me compré la mesa, buenísimo. Me llega todo el día. ¡Vamos! Eso es lo que yo quiero. Así que nada, gente. Besitos. Los quiero. ¡Mua!